Vamos ahora con el presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda, quien vuelve a defender a los magistrados denunciados por el caso de Frontón y reitera que actuaron conforme a la Constitución y la ley. Estamos frente a una denuncia improcedente, carente de sustento y de un procedimiento legislativo que lesiona el debido proceso de los jueces constitucionales aquí presentes. El presidente del Tribunal Constitucional se pronunció así frente a la denuncia presentada en contra de cuatro magistrados por un grupo de marinos acusados en el caso de Frontón por supuestamente haber violado el principio de imputabilidad de la cosa juzgada. Este colegiado cumpliendo su función jurisdiccional encomendada por la Constitución concluye en que uno de los votos era manifiestamente distinto al de los tres restantes y por ello en ese extremo se carecía de la cantidad suficiente de votos para conformar una decisión válida en términos de jurisdicción constitucional. Manuel Miranda sostuvo que sólo se ha actuado conforme a ley. Ello, en ningún Estado que se precie de constitucional podría vulnerar la cosa juzgada de acuerdo a ley. Una sentencia requiere un mínimo de cuatro votos conformes. Si esto no fuera así, es deber del Tribunal Constitucional el subsanarlo. Según la denuncia presentada por los marinos ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, el Tribunal habría modificado la resolución del 2013 que señalaba que correspondía a un juzgado determinar si el develamiento del motín en el penal del Frontón constituía un delito de lesa humanidad.